Vamos a comenzar con la conferencia de Memo Vázquez, por favor, nada más, antes de hacer sus preguntas, les pido mencionar su nombre y el medio que representan. Hoy arrancamos con Juan Carlos Zamora. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Andrés. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos Zamora de TUDN. Profe, hoy, pues bueno, una cara distinta, me imagino, ¿no? A pesar de que el triunfo contra el Atlético San Luis le vino muy bien al equipo, ahorita a mitad de este camino de la jornada doble, el tener dos partidos ganados, me imagino que le llena mucha ilusión. ¿Cuál ha sido la clave, profe, para dejar atrás el complicado inicio con tres derrotas consecutivas y que el equipo, pues bueno, saliera adelante ahora en esta jornada? Díganos, había habido partidos que hemos hecho bien y los resultados no nos acompañaron y el equipo siguió trabajando de la misma manera, mejorando en muchas situaciones de atención dentro del campo a no cometer errores que venimos cometiendo y el esfuerzo ha sido muy importante de todos los que inician y de los que entran de cambio. Entonces, ahí vamos encontrándole y afortunadamente hoy salieron bien las cosas. Gracias, Juan Carlos. Vamos con Blanca Ríos. Adelante, Blanca, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Andrés. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Pues preguntarte por el momento por el que pasas, Cendejas, y si me lo permites, ¿qué se siente estar del otro lado cuando viviste glorias con Pumas? Pues ahora pasan un momento complicado como institución. Gracias. Bueno, tanto Alejandro como los demás han hecho un gran esfuerzo, como decía yo hace rato. Le ha tocado marcar los goles importantes a Cendejas, así que bueno, ojalá que siga así. Pero aquí todos somos un equipo y todos son igual de importantes los que juegan y los que no juegan también, porque en algún momento se requerirá de ellos y lo importante es que cuando sea así lo hagan de la mejor forma. Y pues nada, o sea, estar del otro lado ya llevo mucho tiempo así y hay veces que las cosas se dan y a veces no se dan. Y uno como entrenador tiene que trabajar, que buscar y tratar de sacar esto adelante, ¿no? Así es esto del fútbol y estoy seguro que así lo harán ellos. Gracias, Blanca. Continuamos con Arturo Reyes. Adelante, Arturo, por favor. Profe, buenas gracias, Andrés. Profe, buenas noches. Arturo Reyes de Necaxa Radio y Radio y Televisión de Aguascalientes. Hablando también del tema de confianza y momentos. Hoy Rodrigo Aguirre le pone la cereza en el pastel a una noche redonda. Hubo la confianza de mantenerlo en la cancha, ¿no? A Rodrigo darle continuidad y bueno, ahora ni desvíos ni nada. Adelgol es de Rodrigo cien por ciento y esto también abona al tema anímico del equipo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que a todos les dio gusto que él hubiera hecho ese gran gol porque es un centro delantero que siempre está en busca de eso y no se le había dado. El otro día estuvo cerca ahí, pero ahora no hubo ninguna duda que él hizo una gran jugada y la verdad que me da gusto por él porque se ha trabajado para eso y ojalá que este sea el primero de muchos que pueda venir. Gracias, Profe. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Con esto terminamos la conferencia de Nuevo Vázquez. En breve se las hace.